hola amigos de locos por el car audio en esta ocasión les voy a presentar este set de dos vías para aplicaciones de open show es de la marca mexicana reactive bass esta marca mexicana la comercializa la empresa coiba imports ellos están en la ciudad de guadalajara en el estado de jalisco y como referencia son también los que comercializan la marca track audio que es más reconocida en el ambiente de los aficionados al car audio aquí en mexico reactive bass viene siendo como que la hermana pequeña de crack audio es un poco más económica todavía que crack y tienen un buen funcionamiento este set sería ideal para todas las personas que están empezando en el car audio y quieren incursionar en el open show como pueden ver la bocina de medios es de 6.5 pulgadas la medida más común en medios para open show fíjense que también hay muchas personas que no necesariamente para ofensión también pueden estar en las puertas en lugar de un set de dos vías normal utilizan estos tipos de medios y les funcionan muy bien porque manejan muy buena potencia el cono es de papel con suspensión rígida tiene su centrador aquí están sus terminales para conexión el imán es de ferrita aquí está la indicación de que se trata del modelo rbt 650 maneja una potencia rms de 150 watts máxima de 300 y es de 8 ohms por su parte aquí está el twitter que es de titanio es un twitter muy convencional tipo bala maneja una respuesta en frecuencia de 150 hertz hasta 12 kilo hertz sus sensibilidades de 94 decibeles como ya vimos son de 8 ohms con una potencia rms de 150 watts 300 watts máximos en esta ocasión solamente quisimos mostrarles lo que viene en el interior de esta caja más adelante vamos a ir a un taller para que se le fabrica una caja acústica nos vamos a conectar para que puedan ver su desempeño de momento hasta aquí dejamos este vídeo solamente queremos que conocieran esta nueva opción de la marca reactive base su modelo es rbt 652 s cabe mencionar que el precio de este set debe de estar rondando entre los 700 800 pesos 900 pesos máximo o sea que es un set bastante accesible sobre todo como les decía para las personas que quieren iniciar en el open show o si desean cambiar las bocinas originales de su vehículo en integrar este set y les va a dar muy buenos resultados y y y